Superaquí, siempre pensando en el bienestar de sus clientes, se une a la red Mujeres Seguras. El establecimiento, ubicado en San Ángelo, fue el indicado para dar arranque a este programa que fue una iniciativa del Ayuntamiento de Mérida. Al unirse a esta red, se tendrán acciones encaminadas a brindar espacios de apoyo a mujeres que se encuentren en situaciones de violencia, agresión o acoso. En Superaquí tenemos dentro de nuestra misión un alto compromiso con el desarrollo de nuestra gente, pero este desarrollo no puede entenderse únicamente como algo interno, sino que tenemos que cooperar para que nuestros colaboradores, y en este caso las mujeres, que representan más del 40% de nuestra fuerza laboral, puedan desarrollarse en un ambiente integral, sin miedos ni limitaciones. Las 21 sucursales ubicadas en Mérida de la cadena de Superaquí forman parte de la red Mujeres Seguras. Todo su personal se encuentra ampliamente capacitado a fin de dar la ayuda que sea requerida. El programa se da gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida a través del Instituto de la Mujer y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. Este es un trabajo de todos y es una responsabilidad compartida. Y qué mejor que un centro comercial o un supermercado que es visitado por miles de mujeres a lo largo de las semanas y de los meses, que sepan que ese establecimiento no solamente es un centro de abasto, sino que también es un punto de referencia para su seguridad y para su integridad física. Saber que la cajera o el cajero es un aliado en un problema personal que está viviendo. Saber que el personal que está recorriendo los pasillos del supermercado puede también detectar si hay una mujer llorando en un rincón o saber qué protocolos activar en caso de que hubiera una circunstancia de violencia. A partir de hoy, Superaquí deja de ser solo un centro de abasto, ahora será un punto de referencia para la seguridad e integridad física de las mujeres que lo necesiten. La directora del Instituto de la Mujer mencionó que se tienen una serie de requisitos para formar parte de esta red, como un interés y compromiso social, así como propiciar una capacitación de cinco sesiones a todo su personal. Requisitos que Superaquí cubrió en su totalidad. Y es muy importante porque hemos visto que en este caso de la cadena comercial donde estamos, hay este compromiso, no solo con arrobar este programa, sino con capacitar al personal, porque pues ¿de qué sirve? Oye, vas a hacer esto, pero el propio personal empieza a identificar igual que está en una situación de violencia, porque lo naturalizamos tanto que no le ponemos nombre o lo vemos como algo que nos tiene que pasar. Entonces es un trabajo muy colaborativo, porque también en las capacitaciones puede haber que alguna persona de las empresas estén en esta situación. Sin embargo, se ha manejado muy bien y hay toda la apertura por parte del representante legal de don Abraham Shakur de que esto pueda seguir. Las capacitaciones ayudan al personal a saber la forma correcta de brindar esta ayuda, por lo que se tiene una comunicación constante entre la sucursal San Ángelo y el Instituto Municipal de la Mujer. A los empleados de los establecimientos se están reuniendo con ellos personal del Instituto Municipal de la Mujer y se les están dando los temas básicos de violencia, cuáles son los tipos de violencia, cómo se puede sufrir y cómo podría en un momento dado hacer una contención, de qué manera se puede hacer una contención en un caso extremo de que llega a una mujer violentada y cuáles son las actitudes, cuáles son las maneras, cuáles son las preguntas y cuál es la atención que se debería de dar de primera instancia. De esta manera, la sucursal San Ángelo de Superaquí da el ejemplo e invita a más establecimientos a unirse a esta red para dar mayores espacios seguros y libres de violencia en apoyo a las mujeres. Con imágenes de Jonathan Juan, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur. Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.